Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y según palabras de mi amigo Antonio, me dice lo siguiente. Es una combinación muy poco habitual dentro del jazz. Un dúo de la pianista japonesa Hiromi Uehara y el arpista colombiano Edmar Castañeda. Es realmente alucinante lo que hacen juntos y la energía que le imprimen ambos a sus instrumentos. Especialmente Edmar que toca el arpa de una manera impactante. La historia de cómo se formó el dúo es muy interesante. Hiromi vio la actuación de Edmar en un festival de jazz en el que él actuó como telonero de Hiromi y se quedó tan asombrada de la manera de que Edmar tocaba el arpa que le propuso tocar juntos y al año siguiente actuaron como dúo en el mismo festival interpretando temas de ambos. Además de una adaptación de libertango de Piazzolla, cuyo concierto se grabó y editó en disco. Y vamos a ver qué onda pues. Ahí los tenemos a los dos. Ahí tenemos el arpa arriba del piano porque cuando yo vi la foto así de primera pensé que esta chica estaba con los pelos todos parados ahí pero no, están en el piso. Pero bueno, aquí tengo el video que me pidió mi amigo reaccionar. Es un instrumental que se llama Fire en vivo en Montreal. Vamos con la reacción. Caos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué belleza. ¿Qué? 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 Qué buena idea tuvo Hiromi de... ¿Qué? 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 ¿Qué?